Saluda Saluda, mira Que se mojan los regalos Que se mojan los regalos Hostia, que fuerte Que fuerte Los reyes pasados por agua Hostia, pues hace una rasca ahora ¿No quiere saludarlos? ¡Bes ahí a saludarlos! ¡Bes ahí a saludarlos! ¡Pablos! ¿Qué? Se han mojado, ¿eh? ¡Saya, que te vas a mojar tú también! ¡Pablos! 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 No les has dicho hola ni nada ¡Venga, dale, corre! ¡Diles hola! ¡Venga, dale, dale! ¡Que está mojado, que está mojado! ¡Venga, dale, dale! Gracias.